Uno de los estrenos más infravalorados de Panini de este año ya está llegando al tomo número 3, así que vamos a revisar Shangri-La Frontier. Así es, vamos a revisar el tomo número 3 porque se está poniendo muy, muy videojueguil, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. En este momento vamos a hablar obviamente de la portada, nos vamos a encontrar a Psyger Zero, uno de estos personajes que han estado persiguiendo a Sunraku. Vemos que tenemos un fondo blanco que en este caso particular va a combinar muy bien con el personaje de la portada, el número 3 en grandote aquí arriba, los créditos aquí abajo. En la parte del medio tenemos el logo con esta tinta roja que se va a ir oscureciendo conforme se vaya acercando a los bordes, acompañado del ridículamente largo subtítulo. El cazador de juegos basura prueba con una obra maestra, finalmente hasta abajo tenemos el logo de Panini Manga, el diseño de Psyger Zero me gusta mucho. Es el típico guerrero, tanque, bruiser que te vas a encontrar en los MMORPG. En la parte de atrás lo que menos me gusta y lo que encuentro completamente inexplicable, tenemos exactamente lo mismo que en todos los demás volúmenes. Esta pila amontonada de videojuegos que ni siquiera cambian, son todos los mismos en todos los volúmenes, no hay mucho más que revisar. Mejor vámonos a ver los lomos, me gusta mucho que el número sea de este tamaño, un poquito más grande de lo normal hasta la parte de abajo, no sé ustedes qué prefieran, si tener los números abajo o arriba. Pero bueno, ahí lo tenemos, ya va haciéndose un hueco, obviamente aquí lo tenemos un poquito más grande porque tenemos la variante del tomo 1 y el respectivo expansion pass. Vámonos a revisar lo que viene siendo la portada interior. Como ya es costumbre, tenemos a muchos monstruitos, incluso ahí vemos al pequeño Sunraku y a Elin farmeando como absolutos dementes a todos los monstruitos parados en este chunk de tierra. Y en la parte de atrás, nuestra ya clásica ficha de información correspondiente al personaje de la portada. Aquí tenemos la información de Psyger Zero, recordándonos que se trata en realidad de Rei, la que tiene un crush en Sunraku. Esto lo supimos en el volumen anterior, pero también lo supimos incluso más antes porque se nos revela en la novela del expansion pass del primer volumen. Así que hasta apenas se está haciendo oficial en la historia principal del manga. Vean, aquí encontré algo muy curioso. En el índice tenemos una división, que no sé muy bien por qué ocurra. Tenemos primero un capítulo que cierra el arco anterior del entrenamiento en Ravitusa. Y tenemos aquí un nuevo subtítulo, te envío flores con amor desde el mundo de los vivos. Realmente no dice nada, nada más está ahí la división. No lo habíamos tenido en ningún otro índice, así que toca ver en el futuro qué significan estas divisiones. Pero bueno, vamos a hablar de la historia y no les voy a mentir. Se trata única y exclusivamente de farmeo, o al menos en el 80% de este volumen. Y la verdad, ni siquiera me enoja porque mantiene mucho esta idea de que de verdad estamos viendo una historia sobre videojuegos. Y en un videojuego tienes que farmear, no puedes irte directamente contra los jefes, solo porque sí. Pero bueno, primerito como les comentaba, tenemos este cierre del entrenamiento en Ravitusa. Sun Raku recibe el título de ciudadano honorario de Ravitusa. Supongo que le va a funcionar en un futuro para algún otro evento especial. Y después tenemos esta otra información en la que Pencil Gun, después de una pequeña discusión con los demás de su gremio, nos va a revelar finalmente qué demonios es lo que quiere hacer con Sun Raku, porque parece ser que con su ayuda va a ir a destruir uno de los 7 monstruos míticos de aquí de Shangri-La. Van a ir a buscar a Wissermon, el guardián de la tumba. Pero bueno, como les comentaba, Sun Raku va a estar farmeando la mayor parte de este volumen. Va a ir a este bosque extraño, donde se va a encontrar a muchos mobs en este mundo. Como siempre, utilizando al máximo sus habilidades para acabar con absolutamente todos los mobs del área, por más pequeños que sean, hasta los más difíciles, para eventualmente llegar con el jefe de área, que ni cosquillas le va a hacer, literalmente le dijo a Elim que iba a acabar con este jefe sin recibir un solo golpe. Y él no va a ser el único leveleando por el momento. También tenemos la introducción a un nuevo personaje en Shangri-La. Llega Oikatsu, quien es el otro amigo con el que jugaba ese juego de peleas súper bugueado. De aquí nos enteramos después de una pequeña plática con Pencil Gun sobre el plan de acabar con Wissermon, que él es un programador, así que probablemente esto funcione más adelante en la historia. Pero bueno, ya para finalizar, Sun Raku va a ir a buscar al jefe de los conejos para preguntarle acerca de este monstruo. Y lo que se va a encontrar es más bien a una de sus hijas, quien convenientemente es una herrera, pero que a final de cuentas no es nada comparado con su padre, quien es literalmente el mejor herrero de todo el juego. Y tras usar los materiales que Sun Raku terminó descubriendo en el bosque, con todas las criaturas que teníamos por ahí, le termina forjando unas nuevas espadas. Son espadas gemelas que se favorecen de atacar justo en el momento preciso, que es algo en lo que se ha enfocado Sun Raku desde el día 1 que llegó a este juego. Pero como ya es clásico de los videojuegos, un equipamiento tan fuerte, pues necesita un nivel bastante alto, el cual está muy lejos de Sun Raku. Necesita el nivel 50 y él apenas está por los 30, por lo que junto a Oikatsu se van a ir a farmear unos cuantos peje lagartos para subir de nivel mucho más rápido. Y así, tras unas cuantas horas, este par de salvajes están listos para iniciar la búsqueda de Wizardmon a través de un evento especial con un PNJ aún más especial. Y pues nada, eso ha sido Shangri-La Frontier número 3. Cada tomo me impresiona más lo apegado que está al sistema de juegos de un MMORPG real. No tratan de irse por el camino fácil, no buscan conveniencias para explicar el poder de un personaje. Si nuestro protagonista se tiene que dedicar un tomo entero a entrenar, a conseguir recursos, a subir XP, obviamente lo va a hacer y nosotros lo vamos a ver. Y pues no sé ustedes, pero la verdad a mí sí me gustó mucho eso. Te hacen sentirte mucho más consciente del esfuerzo que Sun Raku está teniendo. No es nada más que sea un prodigio y ya todo le salga. Incluso el hecho de que él se crea un prodigio, que ya sabe mucho de las cosas y se haya saltado algunos pasos de los tutoriales, ya le empieza a traer desventajas dentro del juego. Así que la verdad, mis respetos para Katarina, ya que ella fue la que hizo el guión. Y pues nada, hasta ahí la vamos a dejar. Espero que les haya gustado esta review. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta el próximo video.